La alta carga tributaria comienza a inquietar a directivos de la cooperativa Maciguito de Camuapa, a quienes el gobierno le demandó un pago de 11 millones y medio de Córdoba, que cancelaron el 3 de marzo del año en curso. Tienen que pagar el 3% sobre el ingreso bruto. Hicimos todas las gestiones y gestiones para ver si cambiaban y fue imposible. Nos mandaron a decir o pagan o pagan. Pero yo le hago un llamado a este gobierno que haga una revisión de esa ley tributaria, porque la tendencia es que nos van a quebrar, que siguen con eso. Eso es una exageración. Este comerciante de verduras originario de Huigalpa también resiente el incremento de los impuestos y considera que los tomadores de decisiones deben corregir la medida. La verdad es que los impuestos están bastante altos y tenés que pagar trabajadores, tenés que pagar un montón de requisitos que tenés que, para tener el negocio, tenés que estar cumpliendo con ellos. Don Francisco Aragón sostiene que la carga tributaria puede llevarlos a la quiebra si no se hacen las correcciones necesarias. Porque adicional a esos 11 millones y medio, ya la cooperativa es retenedora de impuestos. Ya le habíamos pagado en el año 2020 7 millones 211 mil córdoba. Eso casi son 19 millones de córdoba. Cuando vos lo sacas por día, esos 19 millones significa que necesitas pagar 51 mil córdoba diario. Eso es casi 1.500 dólares por día. El aumento de los tributos es lo que más resienten los comerciantes y dueños de pequeñas empresas. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.